Y aquí estamos, Oliver, Libanesa y Alira. Hola, 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 tomen asiento. Ven conmigo, ven con ella. Ay sí, siéntate conmigo. Ay, qué linda. Bueno, gracias al apoyo de todos ustedes, realmente hay de 89 personas, nosotros superamos la primera meta, que era primero 175 mil pesos, con la idea de poderle cubrir a Alira y a su madre un año de medicamentos, un año de terapia, pagar lo que debía por el tema del cateterismo de un año de pasajes. Y entonces, gracias a la ayuda de todas esas personas, llegamos a regalar 244 mil pesos y con eso, en vez de por ejemplo un año de medicamentos, vamos a cubrir dos años de medicamentos. Muy bien. Vamos, un aplauso a eso, vamos. 244 mil. Entonces, aparte de que te dimos los dos años de leche, los dos años de medicamentos, te vamos a pagar lo que tú debes del cateterismo, el año también está cubierto, el año de pasajes para consultas médicas y además, un año y cinco meses de terapia, que tú das en rehabilitación, nosotros hablamos con ellos y la niña también le van a cubrir gratis, ellos, una terapia de atención temprana, les hicimos traer una sorpresa a Alira, que son unos regalos. ¡Ay, Alira! ¡Abre, se regaló! ¡Abre, se regaló! ¡Abre, se regaló! ¡Ay, mira! ¡Mira, mira qué te da! ¡Mira, mira! ¡Mira, un salido! ¡Qué lindo! ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Cóbal, cobal! Y yo estoy muy agradecida del trabajo de ustedes, porque ustedes, para ustedes, tal vez la gente que da un granito de arena, ven como un granito de arena para uno... ¡Es un mal! Porque va a salir, hasta va a salir de mi casa, que yo tengo que ver dónde yo voy a buscar un pasaje, dónde, dónde voy a buscar... Bueno, pues, se acabó, Libaneta. ¡Se acabó! ¡Bien! ¡Gracias a todos ustedes! ¡Gracias a todos ustedes!